Miren, ahí lo tenemos ahí, a tan solo unos segundos, Manu, Sergio, Sergio, Manu, y la gente empieza a aplaudir al final de las formas, y los tenemos ya muy, 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 muy cerca. Ya les estoy viendo, ahora sí les estoy viendo, a puntito ya de cruzar el puente, que les mete a la signa de mi triunfo, que les mete a esta línea de llegada, que les acerca a nosotros, estamos ya, no puedo parar, no puedo ganar, está a punto, necesito que el público se venga arriba. Necesito que el público se venga arriba, vamos, el público un poquito, vamos, venga un poquito, venga, vamos, venga, vamos, 11 horas 30 minutos es lo que llevan estos corredores enfrentándose a los picos de Europa, y les queda nada, y les queda metros, y ahí los tenemos, y ahí llegan los dos primeros clasificados, Vemos aparecer a Sergio, Manu le ha dado unos metros, va a ser él, va a ser Sergio, que cruza el primero, la línea de metálico, y ahí llega, y ahí llega, y llega preso, y llega bien, y él, y su amigo Manu y Sergio, Sergio, vamos, son los primeros. Ya podéis llorar, ya podéis llorar, dos amigos, y uno se lo prometió al otro, tú puedes, tú tienes la talla, tú tienes el nivel, y el otro sentía la presión.